Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a hablar sobre mi mascot. Mi mascot, características. Mi perro se llama Balto. Es doméstico porque vive con personas o con nosotros. Es mamífero porque nace del vientre de la madre. El perro tiene ojos, boca, nariz, patas, cola, el pelaje largo y suave. Dos alimentaciones y cuidado. A mi perro Dalton le gusta comer croquetas. Le bañamos a mi perro Dalton con jabón de perro, chapu de perro. Le llevamos al veterinario a ponerle sus vacunas. No le damos chocolate, azúcar, ni huesos, nada de comida de humano, ni porque le duele la pancita. Le gusta, la llevamos a mi perrito Dalton a pasear al parque. Le gusta jugar con su beso de ule y con su pelota. Mi perro Dalton vive con nosotros hace seis años. Nos ha dado risas y alegría. Ama a mi perrito Dalton. Bye.